Ciudad de México, el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su salario como titular del Ejecutivo será de 108.000 pesos mensuales, que representa el 40% de lo que percibe actualmente Enrique Peña Nieto. También puedes leer, se reúne AML o con colaboradores en conferencia, López Obrador dijo que, de acuerdo con la información que le dio el secretario de Hacienda propuesto, Carlos Urzúa, el presidente Peña Nieto, contabilizando todas las prestaciones de las que goza, recibe mensualmente 270.000 pesos. Andrés Manuel López Obrador. Foto AFP también puedes leer. Opol de Puebla recibe instrucciones de Moreno Valle, Morena los 108.000 pesos que ganará a partir del 1 de diciembre, advirtió, serán el techo salarial universal para toda la administración pública y los poderes. Esto significa, detalló, que ningún diputado, senador o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá ganar más de esa cantidad. La Constitución, dijo, ya establece que ningún servidor público podrá ganar más que el presidente de la República, y señaló que su administración hará que este principio se cumpla. La medida, adelantó, será incorporada en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponderá a la Cámara de Diputados, cuya mayoría tiene Morena, aprobarla. López Obrador reiteró que habrá una reducción de salario a todos los funcionarios que ganen más de un millón de pesos al año y aumentará las percepciones de los que menos ganen. Reforma adelantó la semana pasada que el Plan de Austeridad y Anticorrupción del Morenista contempla 50 medidas, entre ellas la reducción de los salarios en el gobierno federal, en esta nota, Política México AMLO Morena.